Humanos insufribles, no se vayan, tienen que ver esto, está chido el chisme, sigue el desmadre con la beca de la hija de Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum dice que se la ganó, esa beca, su hija, se la ganó, qué pinche coincidencia que entre los miles y miles que piden beca de Conacyt, en el 2016, se la ganó la hija de Sheinbaum, qué pinche casualidad tan bonita la de la política mexicana, pero de eso no hablaremos, te hablaré compa maldita sea, de cómo Julio Astillero, Julio Astillero se encabronó compas, ahora con quién, con el pinche pasquín mierda del Reforma, ya que el Reforma puso en primera plana, pues una investigación de Julio Astillero, que Julio Astillero hizo hace un año, este, y Julio Astillero se emputó porque le dieron crédito hasta en la página 50 cabrón, y de eso hablaremos coño, maldita sea hola, deja tu like, si estás viendo esto en Facebook, dale like a la página de YouTube, ponme acá la cash en el buscador, y suscríbete a mi canal, maldita sea, te sorprendes la cantidad de suscriptores que tengo, la gente ve los suscriptores que tengo y dicen, ¿por qué si estás pendejo? ¿por qué si estás loco? ¿por qué si sales marihuana y hebre en los videos? Dios nos hace y solito nos juntamos, deja tu like, suscríbete, humanos y felices, Julio Astillero, te leo compa la nota, este, Julio Astillero puso, la primicia que di sobre la denuncia que presentó la UIF a la FGR trece meses atrás contra el ahora gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, fue publicada hoy como principal de portada en Reforma, con una referencia a mí hasta el quinto párrafo, humanos infelices, si tú no sabes qué onda con esto, en San Luis Potosí hay un nuevo gobernador, es del Partido Verde, según eso está más puerco que trabajador de mina, esta cosa está muy fea, según eso es un corruptazo, es del Partido Verde, va a ser gobernado este estado por el Partido Verde, el asunto compas es que, pues, ¿qué onda con Mario Delgado, con Morena? ¿Por qué, por qué dejan que este güey haya ganado por Partido Verde, este, pero, pues, saben los de Morena que es corrupto, ¿por qué lo apoyaron? O sea, está bien raro esto, Mario Delgado cada vez está viéndose más acorralado, fíjense en las redes sociales, Gibran y otras, este, figuras políticas ya están adelantando sus filas, están diciendo cosas más fuertes, porque Mario Delgado, básicamente, más gente está diciendo dentro de Morena que el cabrón está haciendo una pinche desmadre adentro, no deja que la militancia vote, humanos infelices, así está la cosa, y mi Julio Astillero, pues, se emputa y todavía cita este tuit y dice, no es egolatría ni exageración el plantear que trabajos propios, investigaciones, primicias o exclusivas, sean citadas con justicia en otros espacios periodísticos, en el primer párrafo, o cuando menos en el segundo, debe citarse claramente la autoría, e igualmente en un título o subtítulo, básicamente Julio Astillero, pues, demostrando que los de Reforma, ahí andan escarbando investigaciones de Julio Astillero de hace un año, se me figura que ya ni han de tener personal, ya se les fueron porque no les pagan, no hay chayote, humanos infelices, así está la cosa, maldita sea, sigue el desmadre con la beca de la hija de Claudia Sheinbaum, hay unos periodistas que están defendiendo la beca de la hija de Sheinbaum, que porque se la ganó, maldita sea, yo siento que esto es básicamente el PRI, el PAN, a los hijos de los políticos, las becas que porque se la ganaron, eso es del PRI y el PAN, Claudia Sheinbaum lo está haciendo y lo reconoció, maldita sea, les pongo las cosas sobre la mesa, yo fui Makalakesh, deja tu like, suscríbete, hagamos patria, adiós.